¿Qué es la oficina de la Universidad de San Sebastián? También dentro de la oficina es el área inmobiliaria, así que después del terremoto han habido enormes cambios que han determinado revisiones de proyectos y por tanto hoy está justamente allá viendo qué vamos a proseguir desarrollando. Y el día de hoy la idea es plantear la charla a partir de una idea bastante precisa. De hecho la titulamos las oficinas, digamos, aproximaciones a entidades apropiadas a propósito de revisar tres proyectos que han tenido un asunto común, ¿no es cierto?, que son lugares de trabajo, presentados sin duda en dos áreas muy distintas. Un área ligada estrictamente a lo institucional de un cliente en particular y luego a partir de un cliente anónimo. Un proyecto de oficinas de 20 inmobiliarias que comprende, digamos, un fenómeno totalmente distinto pero que finalmente agrupa la misma lógica de un lugar de trabajo. En este caso son tres proyectos distintos. Vamos a partir primero con un proyecto, el más antiguo de ellos, que fue un proyecto que se nos encargó tras un concurso privado, en donde se nos invitó con gran fortuna en esa época de poder participar, digamos, con una institución tan importante como la Caja Compensación Solar Araucana, de este concurso para su nueva sede en Curicó. Luego vamos a ver la misma situación ya en un encargo directo, que fue un caso muy excepcional, de la sede en Concepción, que me imagino les es más familiar por la ciudad. Y finalmente el edificio de oficinas, que es de una inmobiliaria, en este caso inmobiliaria Itué, que nos encargó directamente el desarrollo de este edificio de oficinas. Antes que nada, y así como lo habíamos planteado justamente a la dirección, lo que recoge hoy día el motivo de agrupar estos edificios en un norte común es hablar justamente sobre cómo aproximarse a entregar como arquitectos, como diseñadores de infraestructura, la identidad apropiada en estos tiempos. Identidad que sin duda estamos viviendo en un proceso que es cada vez más confuso. La globalización y sin número de fenómenos que no me quiero explayar, han generado aspectos que han generado un proceso de revisión extremadamente evolutivo, en donde sin duda hay enormes aristas tremendamente válidas para poder abordarlas. Pero finalmente, creo yo, y me permito leer lo que escribí ahí, la identidad es hoy algo que como otros aspectos humanos está en constante evolución. En ese hecho creemos que una arquitectura apropiada es hoy aquella que convive entre la contingencia compleja de su tiempo y aquella constante que recoge la naturaleza simple, objetiva y permanente en la dimensión humana. Quiero dejar bien claro la individualización de esos dos conceptos que están detrás. Uno es lo que está relacionado con aquello que tiene que ver con el momento, la tecnología, las circunstancias del entorno, el progreso relacionado con los clientes que están relacionados, con el inmenso contexto que genera el cliente que está detrás y sus necesidades en ese tiempo y en ese momento. Y finalmente aquello que no tiene nada que ver con lo anterior, aquello que está relacionado estrictamente con nuestra condición humana. Está más de decir, ¿no es cierto?, de que una arquitectura sin persona no existe. Digamos, la existencia de la arquitectura está intrínsecamente ligada a la existencia del hombre y por tanto la debe modelar. Ahora, nuestra aproximación, por eso que hablamos, ¿no es cierto?, de estas tres aproximaciones, de estos tres ejercicios que hemos llevado a desarrollar, es una arquitectura entendida a nuestra manera de ver como una solución sensible. Y lo leo textualmente, ¿no es cierto?, que primero nos permite preguntarnos aquello que le es propio y luego aquello a lo que la arquitectura puede y es capaz de ofrecer a la experiencia del hombre contemporáneo. Hago la salvedad también ahí de aquellos dos temas fundamentales, que es primero hacerse la pregunta de aquello que no es un factor que determine aspectos más objetivos, sino totalmente objetivos, que están relacionados con el hombre. Y luego, aquello a donde como arquitectos hoy contemporáneos en nuestro tiempo podemos llevar a desarrollar la experiencia del hombre. experiencia que es donde, desde mi perspectiva, está justamente la calidad de la arquitectura en estos tiempos. Bueno, el primer edificio, como le comentaba, es el edificio de la Caja de Compensión Solar Ucana. Es un edificio que, bueno, les hago el paréntesis, que fue un inmenso desafío y una tremenda sorpresa porque era un edificio que, por su naturaleza, era poco frecuente de recibir. Digamos, era un edificio de una naturaleza funcional extremadamente compleja, por cuanto no existía una monofunción ni dos, sino varias. De hecho, es un edificio que comprende un concepto multipropósito, que incorporaba un instituto profesional completo, con todas sus áreas y aspectos funcionales, que ya de por sí es un gran tema. Luego, un colegio de nivelación para adultos, que tenía otro componente totalmente distinto al anterior. Un centro de atención a la tercera edad, un centro odontológico, un centro médico, oficinas administrativas y oficinas de atención a público de la misma Caja de Compensación. La verdad es que me quedo corto también en mencionar que había una sala de arte y otros programas que estaban intrínsecamente escondidos en eso. Es un proyecto de 6.000 metros cuadrados en donde se nos encargó un tema bien particular. Y ahí también abro otro paréntesis de la historia, porque fue un proyecto en donde se nos planteaba el hecho de que no había claridad con respecto a la relación de Curicó como plaza para poder soportar contenidos y programas de estudio tan grandes y ambiciosos como los que estaban planteados en el proyecto. Este tema no es menor porque eso conllevaba a preguntarse, o sea, a definir desde el mandante de que los aspectos de la evaluación del proyecto generaban la idea de que tenía que ser un proyecto intrínsecamente económico. y económico, debo decir, con todas sus letras. O sea, nos pidieron restringirnos al máximo. De hecho, en su momento, las primeras cosas que se discutían rápidamente era armemos un bloque central en la mitad del terreno y con ello adentro generamos una planta libre donde se resuelvan las cosas y vemos qué va pasando. Cosa que nos pareció en su momento absolutamente equivocada, porque sin duda un planteamiento monofocal como ese, que incluye, digamos, un parámetro técnico constructivo para poder resolver el tema, no conlleva la dimensión que en el futuro va a generar un proyecto de esta naturaleza. Aquí van a estar durante muchos años entrando y saliendo personas de diferentes edades, con diferentes propósitos, donde van a ocurrir probablemente ciclos completos de sus vidas que van a estar ahí entrelazados y sin duda que van a determinar el futuro de sus vidas como lo hace esta universidad con ustedes. Por lo mismo que tenía que ser algo más y bajo ese hecho y también creemos con esta primera aproximación a entender y hacernos la pregunta, ¿qué es lo que era lo propio? Y luego, ¿no es cierto?, ¿hasta dónde lo podíamos llevar? Nuestra decisión primero, nuestra primera decisión en realidad formal y sin duda estratégica desde el punto de vista del diseño, fue también establecer una identificación funcional, técnica y estructural de los elementos jerárquicos dentro de los proyectos. Por eso es que este edificio, probablemente tal, comprende, digamos, un edificio de ocho pisos donde está concentrado principalmente el instituto y que asume, como ustedes pueden ver, el protagonismo dentro del conjunto por su tamaño y envergadura y luego un edificio de soporte lateral que lo acompaña, que tiene cinco niveles y donde está entrelazado el programa mixto que está más relacionado. Ahora, en el entender luego de definir justamente su identidad, bueno, el concepto de la materialidad se dio un poco en ese mismo norte extremadamente austero. La caja de compensación en esa época no tenía un sistema de códigos formales que lo identificaran a nivel nacional, así que por tanto no había una exigencia corporativa que estuviera detrás. Por ende, digamos, principalmente estaba sujeto a resolver específicamente el proyecto en su contexto local. El edificio se conformó entonces a partir de un hormicón visto y también muros con paños de enchape de ladrillo, del cual fue asumido como código también material en función de que probablemente era uno de los... era el elemento más lógico de utilizar bajo un contexto de que los elementos, o sea, las construcciones patrimoniales más importantes del sector y de los entornos de la ciudad de Curicó son justamente edificaciones con enchape de ladrillo, donde están principalmente las iglesias. Y bajo ese contexto tratar de relacionarse con su entorno parecía lo más sensato. Ahora, en esta lógica de entender lo propio, estamos hablando de habernos encontrado con un encargo que tiene un principio fundamental, que es un edificio de uso público. Y por ende, el concepto de lo público también era un tema extremadamente relevante de poder explotar y en ese sentido una decisión fundamental y lo que caracteriza justamente el tema fue, en la medida que se juntaban estos dos edificios, de poder armar un espacio público que tuviera el carácter de tal. Este edificio se compone bajo la viga mayor, que donde soporta finalmente se instaló la publicidad a la laucana, un atrio anterior que permitió abrir un vacío dentro de la ciudad. Estamos hablando de que eso no es menor en función de que eso es un barrio donde existía una construcción baja en altura, de uno a dos pisos, pero principalmente uno ligado a una construcción muy, muy antigua y obviamente con una fachada continua permanente. Entonces también la estrangulación de las calles eran bastante importantes. Así que poder conformar ahí un proyecto donde iban a circular más de mil personas diarias era un tema de fondo. Este atrio permite justamente recoger y darle una antesala a este edificio y poder de alguna manera ordenar y darle el espacio necesario para poder presentar el edificio. Finalmente, a través de las puertas que ustedes ven en la figura inferior, ¿no es cierto?, se abre a un espacio central en triple altura que permite justamente dimensionar y conectarse visualmente entre los niveles que se los voy a mostrar aquí más adelante. Aquí, bueno, a propósito sigo en el norte de entender aquellas cosas que son relacionadas con la identidad. Un edificio público tiene que entenderse como tal, tiene que tener las dimensiones de un edificio público, no puede ser de otra manera. Por eso es que este atrio tiene esa proporción, tiene esos tamaños, tiene esas distancias. Este muro curvo a su vez también planteaba una suerte de invitación al interior donde también tiene accesos, digamos, diferenciados para poder mantener en otros horarios, digamos, los temas propios comerciales. Pero era una invitación justamente y de soporte frente al edificio del instituto y por el otro lado estaba flanqueado por este pequeño edificio de tres niveles que concentraba específicamente la función administrativa del instituto. Aquí tenemos imágenes interiores. Estamos aquí cruzando la imagen de la izquierda, ¿no es cierto?, a través de las puertas centrales a este vacío en triple altura. Aquí se enfrentan también otro aspecto que, desde mi perspectiva, era extremadamente importante y valioso y que lo que llevaba y que lo que devenía en el fondo de esa segunda pregunta, ¿hasta dónde llevar la experiencia? Sin duda, funcionalmente, estas cosas no tienen una cosa de relación con otra, pero poder permitirse con la arquitectura, poder entregarle, por ejemplo, a cada, digamos, a los grupos de alumnos que participan permanentemente en las clases del instituto, que es que en el fondo es este edificio que está hacia la derecha, en donde dejamos todas las circulaciones abiertas, literalmente abiertas también por un tema de cantidad de personas y generar así volúmenes de aire más abiertos, poder participar con el otro edificio, de entender que la educación no termina en el proceso académico, sino que termina en la práctica, termina en el hecho cotidiano en el que uno empieza a trabajar, en donde se hace parte de la sociedad como un ente productivo. Y, por tanto, visualizar lo que pueden llegar a ser era un elemento extremadamente importante y comunicacional y, por ende, también educativo. Así, cada vez que los chicos salen de las salas, pueden justamente conversar o hacen una actividad cuando comparten, ¿no es cierto?, fuera de las clases, están en contacto con el edificio, digamos, por otro lado, donde también sí cerramos con cristales, de manera que no se perturbara desde el punto de vista acústico tampoco, digamos, los ruidos, a todas las áreas donde está la tercera edad, donde está la sala de espera de ontológica, donde está la sala de espera médica, etc. Entonces, siempre hay una comunicación que se da en un entorno extremadamente rico. Por otro lado, otro de los tópicos importantes que queríamos determinar en esta identidad era aquella que no se desencajara, ¿no es cierto?, con los aspectos propios del barrio y así definimos estos volúmenes, esta conexión de volúmenes laterales para poder comunicarnos con esa construcción más baja. Sin duda que llegar a las mismas proporciones de las otras casas era algo demasiado ambicioso porque por las techumbres, etc., pero logramos generar al menos una transición entre un espacio y otro que determinara cómo este gran volumen se iba a insertar en esa trama del barrio. Por el otro lado, tenemos finalmente también ese pórtico que permite justamente un estacionamiento especial para la ambulancia en casos estrictamente de emergencia. Luego, existía otro tema que, bueno, a mí profundamente me ha interesado desde que proyecto arquitectura, que es en el fondo la relación que tiene que ver con la naturaleza propia del hombre. O sea, entender un espacio que no se percibe correctamente, un espacio que no se siente correctamente porque las condiciones ambientales no son las correctas o que en sí genera una perturbación al entorno, parece un absurdo. Hoy en día creo que cuando hablamos de funcionalidad o otras cosas nos parecen tan obvias de la arquitectura, pero la verdad es que los aspectos propios de habitabilidad son tan fundamentales como ellos y son intrínsecos de la arquitectura. Por ende, no había que desconocer otro elemento que también podía permitirnos aproximarse a esa identidad propia del edificio, que era entender cómo el asolamiento en una zona de Curicó podía afectar justamente a este edificio. Curicó está en una zona, obviamente, mucho más al norte de Concepción y tiene un clima bastante más extremo que el nuestro desde el punto de vista de las temperaturas. En verano, la verdad es que hay ganancias solares enormes y en invierno también es todo lo contrario, donde hay pérdidas también por temperaturas muy grandes. Entonces, nos permitió justamente entender de qué se podía hacer el elemento que pudiera determinar su propia personalidad. Y es así que definimos a partir de un estudio con la constructora de generar estas losetas prefabricadas con migrón armado que las pudimos anexar a los paramentos acristalados del edificio y así generar pequeños sombreamientos sobre la fachada que principalmente en este caso de la Torre Mayor corresponden a los pasillos del bloque del instituto. Es así que en la fachada sur, porque como es lógico orientarse siempre al sur en los casos de proceso educativo es lo más razonable en función de que la luz es más homogénea y así generan menores instancias de distracción con las diferencias lumínicas. Entonces, es así que esta pequeña solución que es parte de la arquitectura y que le da su personalidad permite justamente poder moderar esa canales interna y también controlar un poco la incidencia en esas áreas. Aquí tenemos otra imagen que la saqué directamente de la página web de la institución es una imagen de verdad pero que tiene obviamente el talento artístico del Photoshop con el cielo para poder mejorarla pero en sí es una imagen real. Eso es el edificio hoy. La gente que está ahí es toda verdadera igual que los vehículos todo eso es una imagen de lo que podemos encontrar allá en Curicó hoy. Como pueden ver todas las fachadas que dan hacia el norte y el poniente tienen estos tratamientos que permiten así moderar suavemente y así disminuir obviamente las relaciones de temperatura interiores. Ahí tenemos imágenes renderizadas del proyecto que desarrollamos en su época donde se pueden entender también otras fachadas digamos de otros niveles. Bueno terminado ese proyecto pasemos al de Concepción. Este ya es un proyecto que desarrollamos varios años después con una experiencia dentro de la oficina también mucho mayor. Son varios años donde ocurrieron muchas cosas también pero que nos encontramos con una situación similar porque este edificio a diferencia del otro tenía aspectos comunes pero también distintos. Este edificio no tiene un instituto relacionado sino que comprendía otro tipo de actividades también de multipropósito. Tiene un auditorio mayor concentrado en el piso 14 en doble altura tiene un centro de negocios y renta tiene un centro SPA para los afiliados un centro de capacitación para ejecutivo un centro médico un centro dentológico también tiene un centro para la tercera edad y tiene oficina de atención de la caja de compensación. Abro paréntesis histórico porque siempre me parece importante entender cómo nacen estos proyectos también en su verdadero origen. Este proyecto nos encargaron a nosotros de resolver y no sé si ustedes lo recuerdan de que en la esquina del Incoyán con San Martín había un edificio de cuatro pisos que tenía una fachada de muro cortina de reflectiva. Ese edificio es un edificio del año 80 en el cual lo primero que se nos acercó a la caja nos dijo oye ¿por qué no ampliamos este edificio dos pisos? Vean ustedes cómo lo hacen montenlo arriba no sé problemas de los arquitectos. Bueno fue un tema que empezamos a abrir un tema que no es muy propio de nuestra oficina que es justamente asesorar a nuestros clientes en términos de definir aquello de lo cual no tienen claro. Muchas veces las empresas hoy en día y en su evolución natural no tienen realmente claro cómo formular sus propios encargos y en ese aspecto las oficinas de arquitectos tenemos la posibilidad justamente de entender de que nuestro expertise podemos perfectamente digamos ordenarlo y poder así replantear y reformular el encargo. Con eso redefinimos que de partida el edificio hacerlo crecer y al entender cómo funciona la empresa después de los años que ya los empezamos a conocer iban a obligar a nuevas ampliaciones que iban a generar una ilógica de poder parar digamos dos pisos que podían tener que ser ampliados a tres sobre un edificio o cuatro que no tenían las capacidades estructurales de soportarlo y cualquier obra de ingeniería osada que pudiéramos montar encima iba a generar un engendro que finalmente iba a salir más costoso que replantearlo desde cero. Es así que se abrió la posibilidad de rehacer el edificio y con eso y reformulando el concepto global establecimos un edificio en primera instancia que nos aprobaron en 12 pisos en una reunión directorio derechamente planteé que era un absurdo de que la lógica así como que fue creo una de las cosas que grandemente nos enorgullece de plantearles derechamente una institución en Santiago de que ya era momento de centralizar el país y que la oportunidad enorme de generar una nueva infraestructura era en concepción podía ser una plataforma para la administración también a nivel macro regional y es así que en ese norte también el crecimiento que iban a tener dentro del futuro iba a ser enormemente importante y por eso un edificio de 12 pisos incluso podía quedar restringido nos miraron con cara de loco con un par de risas de arquitectos que tratan de colocarle más metros cuadrados pero finalmente bueno el proyecto se nos aprobó en 12 pisos generamos todo el proyecto en esos 12 niveles y empezamos a construir convencimos de todas maneras antes de partir de que definiéramos un proyecto de ingeniería capaz de soportar los 15 pisos y así pudiéramos partir libremente no llevábamos ni un mes de construcción y ya nos tenían autorizados los 15 pisos completos para poder ampliarlo y generar y entregar el máximo del potencial que permitía al terreno es ahí donde también les entrego también esa esa importante visión de los arquitectos como promotores también proactivos dentro del proceso la pregunta era también para la institución cómo reformularse en términos de su competitividad de servicio la caja de compensación los andes tenía un edificio que estaba ahí en la esquina de O'Higgins con con tu capel ¿no es cierto? la diagonal que los tenía recién remodelados tenía una piscina importante arriba que era un atractivo importante para sus afiliados nosotros les dijimos que es una tontera no creemos en la piscina tienen si no están administradas correctamente y tienen un norte digamos bien claro como negocio creo que es un gran problema porque más allá de que sin duda una piscina es algo muy atractivo también genera un importante desarrollo constructivo hay son masas que cuando están construidas en altura generan también importantes requerimientos estructurales y también de servicios entonces son temas mayores y ocupan grandes volúmenes entonces modificamos un poco el concepto y les propuse desarrollar un lugar para hacerse cariño me miraron con cara loco y después les dije no eso significa que tengan posibilidad de acceder a servicios que probablemente para personas del tipo habitual que son afiliados dentro de la caja de compensación sean en este momento lujos por ejemplo un spa y con eso generamos la posibilidad de que personas que ven esto como algo exclusivamente de una elite lo pudieran también obtener a través de las posibilidades de lo que la caja de compensación les puede entregar y así que desarrollamos un spa fantástico que está en el piso en el piso onceado que tiene una vista extraordinaria al río Bío Bío y que creo que no tiene nada que mejorar de que cualquier spa que pueda tener algún hotel por otro lado también existe por esa gran cantidad de empresas que están afiliadas justamente a la compensación también la posibilidad de poder arrendarles oficinas hay mucha gente que tiene digamos pequeñas empresas que no tienen la capacidad de poder invertir en infraestructura y por ende poder tener de repente una oportunidad de tener espacios físicos de calidad para poder hacer intercambios con otras personas y de esa manera desarrollarse pero por poco tiempo era una gran oportunidad y así como desarrollamos también un centro de negocios de renta en donde hoy día les ha ido fantástico porque permiten tener espacios que se pueden hacer arrendados y oficinas que por breve momento las pueden entregar y rentar y que finalmente hay un trasfondo de que puedan ser reutilizadas por la misma empresa en su crecimiento y es así que están cubiertos por ese periodo bueno vamos al tema de las aproximaciones a esta identidad este edificio corporativo ya tomó una impronta bastante más desarrollada que la anterior aquí teníamos las posibilidades de desarrollar algo de frantón mejor tenía como les contaba antes ya ese principio de posicionarse como un edificio emblemático como un edificio que pudiera representar esa descentralización esa capacidad de poder controlar desde esta ciudad y a las otras unidades de negocios que tienen el resto de la región y el sur por ende tomamos también esa misma condición a partir de lo que nos permitía también el plan regulador de poder utilizar el concepto del portal esta era una esquina que estaba muy estrangulada no sé si se recuerdan incluso tenía hasta las baldosas elevadas tenía una reja pequeña que separaba el edificio que era una estrangulación espantosa había un kiosco en la esquina que también estrangulaba bastante una circulación de una calle que es extremadamente importante por ahí pasa la locomoción colectiva es un lugar de tránsito al perímetro central de la ciudad muy importante justamente el consorcio que estaba justamente al frente de este edificio logró también generar un espacio público un poco más distendido al frente así que nos pareció extremadamente relevante poder incorporar este portal urbano en esa área también nos dio beneficio en altura así que eso también era un tema que se dio de forma casi natural pero nos permitió justamente abrir este concepto de que este edificio de uso público también tuviera un carácter público y así tuviera también los tamaños las características para poder también manejar volúmenes importantes de personas y es así que con este portal abrimos la vereda al doble y así tuvimos la oportunidad justamente de abrir un espacio muy interesante donde tiene una piel muy hermética pero totalmente transparente de manera de poder incorporar justamente los interiores al revés de lo que pasa en los pisos superiores donde ya el vidrio reflectivo permitió justamente poder disminuir justamente también la ganancia solar y con filtros digamos resolverlo y también manejar un tema ya orientado más a la dimensión urbana del edificio más que al entorno peatonal en ese escenario temas también propios que se nos convirtió en un elemento fundamental fue que el edificio asumiera esa realidad digamos objetiva digamos en donde esos tránsitos peatonales también sean reconocidos por la construcción y es así que armamos zócalos con un distintivo también con un material distinto que permitiera justamente manejar lo que significa un bloque de 15 pisos en una esquina tan restringida como esa luego a ver paso acá a los espacios interiores este edificio como lo comentábamos también tiene un sistema de múltiples funciones donde se entrelazan también verticalmente pero me era fundamental también establecer ese motivo público en el interior también expresarlo de esa misma manera y es así que en una revisión completa del programa existían justamente los espacios propios de la caja de compensación quedaban totalmente desconectados por ende desarrollamos para poder aliviar también la gran presión que se iba a generar sobre las circulaciones verticales de los ascensores una escala que fuera totalmente adicional de las requeridas por los temas de evacuación pueda poder soportar justamente ese tránsito y generar algo que era muy importante que era poder permitir que las personas en su tránsito diario hacia sus requerimientos pudieran también coparticipar cuál uno pasa cuando está en lugares de servicios como los supermercados de que a pesar de que uno va con una intención primaria de poder comprar algo que lo tiene en mente también puede aprovechar de ver otras cosas que le pudieran ser útiles la caja de compensación obviamente ofrece innumerables servicios que no necesariamente son aquellas cosas que la gente busca en forma directa sino que de repente por desconocimiento otras cosas es la oportunidad de poder conocerla y es así que este tránsito a través de esta escala que tiene también un diseño con una estructura de peldaño mucho más grande obliga a transitar en forma muy lenta y con eso coparticipar de cada una de las situaciones que están en los entornos y así poder entremezclarse y poder transmitir justamente los contenidos que se están dando en las áreas de oficina este espacio a su vez por su categoría escultural y por su relación espacial también permitía entender que en esa área pública interior digamos había un todo conjunto un elemento común en el cual con claridad poder desenvolverse luego está la fachada principal fachada principal que me robó mucho tiempo de entusiasmo de poder resolverla sin duda era un edificio emblemático que tenía que desarrollarse con una expresión singular entonces es ahí donde nace también la disciplina de hacerse primero las preguntas exhaustivas antes de entrar al diseño propiamente tal por un lado teníamos a un cliente que con claridad nos planteaba el hecho de que buscaba dado que este era un edificio emblemático y que tenía que hacerse parte del contexto de la región poder mirar al río Bío Bío iba a tener una fachada importante que estaba con su orientación poniente por tanto al río Bío Bío lo podía ver con plena claridad así que lo quería ver y por otro lado teníamos una realidad natural en donde el asolamiento poniente es extremadamente negativo para las áreas de trabajo por tanto era una situación opuesta literalmente cómo trabajar mirando sin complicarse digamos con el asolamiento luego cómo podía esa solución técnica desde la perspectiva nuestra como arquitecto poder manifestar con un lenguaje contemporáneo esa lógica que es propia de una institución como esta esta no es un supermercado no es una empresa como un supermercado o como es una empresa grande como como puede ser de retail o de o una empresa no sé una corporación hospitalaria etcétera sino que es una empresa de personas hechas para personas su preocupación principal de hecho su slogan son soluciones son soluciones sociales por lo mismo que en realidad en ese norte inmediatamente comprendí que tal vez el concepto que podían dejar entrever ese tema podía ser la multiplicidad y es así que no debíamos tener entonces una solución mayor sino que una solución fraccionada que pudiera determinar en eso la idea de entender de esta solución hablar de ese concepto de persona del múltiplo de la cantidad luego la solución finalmente técnicamente se abre a partir de que teníamos la posibilidad también de acuerdo al plan regulador de concepción la posibilidad de poder generar un elemento saliente de 50 centímetros que nunca he entendido para qué se plantea de esa manera resolver justamente la solución de la protección solar y ahí nace este parasol con una estructura totalmente sencilla sin ningún ostento tecnológico desde el punto de vista motriz para poder regular que hubiera sido lo ideal el movimiento del arco solar pero al menos pudimos plantear de que el ángulo se iba a presentar frente probablemente el momento más complejo del día y también en una posición que no podíamos evitar probablemente del año y es así en donde quedaba la última pregunta ¿cómo mirar el río Vío Vío sin taparlo? Soluciones técnicas uno puede ir a Hunter Douglas y hay unas soluciones extraordinarias digamos para poder justamente controlar los asolamientos pero ninguna de ellas permitía realmente poder mirar con claridad y disminuir realmente la visión sobre el río y es así que un día de verano y por eso que me aproveché de traer esto me acordé de mis anteojos de sol y estos anteojos de sol fueron los que me dieron la claridad de cómo resolverlo porque resulta que lo que necesitábamos era una solución de anteojos de sol necesitábamos poner un cristal delante como de la fachada entonces este edificio tiene en el fondo un doble acristalamiento ya los cristales eran extremadamente buenos desde el punto de vista del filtro pero en la comunión de esta y en el trabajo con el ingeniero de climatización logramos poder disminuir hasta un 30% la climatización necesaria del aire acondicionado con lo que perfectamente se pagaron una buena proporción o casi la totalidad de los parasoles por lo que me dio total satisfacción yo soy muy amigo de que las soluciones si sirven para una cosa no sirven sino que tienen que servir por lo menos en dos o tres propósitos porque con eso se pagan solas entonces estábamos entregando en primera instancia una solución institucional de primer nivel estábamos entregando una solución técnica también que está absolutamente probada y por otro lado estábamos solucionando otro tema de fondo que era la voluntad final del cliente de querer mirar al río claramente como ustedes pueden ver en la imagen del costado la presencia del río o del entorno es totalmente natural no es una barrera física mayor todo lo contrario le da un atractivo y bueno de paso me ahorré todas las cortinas del edificio que eran varios millones de pesos con lo que me pude tomar el espacio para poder decirle a mis clientes que realmente los arquitectos que cuando solucionamos bien las cosas les sabíamos realmente barato luego tenemos aquí ya imágenes más complementarias del edificio por un lado también podemos entender cómo también tenemos volúmenes que se dan también por las volumetrías que permite el plan regulador poder conectarlas sutilmente digamos como la tramurbana como también el edificio sutilmente buscaba siempre la idea de la proporción la esbeltez y otros elementos que condicionaran justamente la posibilidad del edificio ahí abajo pueden ustedes también ver cómo los parasoles digamos están trabajando ahí en pleno funcionamiento un tema muy interesante los invito a que lo puedan ir a experimentar se da que justamente que la multiplicidad de los de los parasoles existe también una intención de que genere una cierta dinámica cuando uno cambia la posición del espectador frente al edificio indudablemente los reflejos son distintos entonces eso también va a generar una dinámica y esa dinámica también va a generar un edificio activo un edificio vivo que también era uno de los preceptos de entender de cómo una institución también vigente y viva como la institución de la vulcana podía también exhibir como una identidad propia bueno aquí cambio totalmente el concepto institucional con un cliente bien definido con un encargo muy preciso de funcionalidades a un tema totalmente distinto este el edificio centro sur es un edificio que nace del desarrollo con una inmobiliaria local que es inmobiliaria y tú este edificio también me permito digamos y ahí celebro mucho a mi socio Lorenzo quien tuvo cargo de este proyecto donde se desarrolló una gestión inmobiliaria que está de fondo nosotros literalmente inventamos este edificio este edificio no nos fue encargado nosotros literalmente le planteamos a la inmobiliaria de que este podía ser un negocio que podía desarrollarse en este lugar y que podía tener las condiciones de venderse de hecho nosotros mismos vendimos una parte importante del edificio que permitió acelerar los procesos de desarrollo y salir al mercado ahí hay unos errores pero me lo disculpo bueno aquí tenemos las imágenes ya del edificio esta es la esquina de Chacabuco con Orompeyo la imagen que tenemos a la derecha es una imagen de un render que hicimos en la oficina en contraste con la imagen que tenemos actual del edificio construido se los muestro en realidad como hoy en día podemos tratar y ustedes hoy en día ya se deben manejar bastante bien con las gráficas computacionales como podemos acercar al cliente a una visión bastante similar del producto final y eso creo que es un tema realmente relevante y exigente para la arquitectura porque lo que uno entrega en una etapa de diseño es finalmente lo que espera el cliente así que este edificio tomó también la idea de hacerse la pregunta bueno aquí tenemos un edificio totalmente distinto digamos que ¿cómo le damos vida? ¿cuál es la aproximación más correcta para poder entender lo que pudiera llegar a ser este edificio? bueno por un lado lo que nos acercó al tema fue entender de que bueno tanto Lorenzo como yo conocemos muy bien el barrio nuestras familias eran de los entornos así que esos lugares los conocemos muy bien de hecho ese terreno era de la familia de Lorenzo justamente la esquina de Orompeyo con Chacabuco comprendía el ingreso al barrio universitario es el único ingreso digamos que permite desde el lado oriente digamos poder entrar el otro es por Víctor Lamas ¿no es cierto? pero que no tiene una identificación es un barrio que está escondido y que nos generará probablemente una oportunidad para poder detener por un instante al espectador y decirle que ahí estaba sucediendo algo y es así como también con la solución que ya habíamos trabajado la araucana permitió evolucionarla a una particular y propia en donde la esquina ya no es un retorno de la lista ya no es un elemento volumétrico que sin duda por la lógica interior funcional debía ser estrictamente aprovechada sino todo lo contrario nos permitió justamente entregarle una identidad un elemento que le pudiera dar un protagonismo y una personalidad propia y es así que nace esta esquina con un arista muy delicado muy fino muy en punta que permitió justamente abrir suavemente una curva para poder también generar un espacio que hablar un poco también de ese sentido de tránsito intenso que tiene calle Chacabuco pero que tuviera una fachada muy suave aquí no hay elementos de parasol en ninguno de esos elementos porque no corresponde aquí estamos hablando de una fachada totalmente sur entonces que tiene una presencia directa sobre las áreas del barrio universitario y partes del parque Ecuador por tanto esas vistas eran importantes de poder recobrarla es un paisaje muy lindo por eso que la fachada también se armó de una manera muy pulcra y muy simple de una manera muy muy clara también tecnológicamente luego hago votación también con los edificios anteriores siempre nos ha interesado también por esa lógica de poder traer claramente digamos una comprensión simple al espectador de poder tener justamente también una base bien definida y un paramento de remate también bien claro por eso el elemento también arriba remata con una estructura también dándole vida justamente a la parte superior aquí tenemos otras vistas desde la esquina como lo fuimos trabajando con pequeñas sutilezas de cambios de materiales y brillos que permitieron justamente realzar justamente las líneas horizontales y también mantener las estructuras verticales y así tener una combinación entre la relación de cómo se se desplazaba por calle Chacabuco y también cómo se comportaba como hermano también con el edificio de apartamentos que estaba al costado aquí tenemos una visión nocturna donde justamente los elementos metálicos digamos y la iluminación permiten entender esta fachada sutilmente horizontal pero que guarda la proporción del edificio y así que termino y agradezco su tiempo muchas gracias ya muy interesante son edificios bastante importantes dentro de la ciudad así que vale la pena conocerlos con una mirada un poco más profunda como siempre vamos a abrir el espacio de conversación con el arquitecto los invito a hacer preguntas en referencia a lo que se ha presentado recién o si bien alguna otra consulta que quieran hacer sobre el estudio sobre la oficina ¿alguien quiere preguntar algo? ¿alguna pregunta? de nuestros docentes tampoco como para abrir Marcelo adelante bueno con Jan nos conocemos hace tiempo también pero me gustaría que pudieras comentar a los alumnos ¿qué importancia tiene la autogestión durante el desarrollo de los proyectos y en general con la oficina? porque en el fondo hablaste de algún tema bastante interesante que es el tema de que el cliente muchas veces no tiene idea de lo que quiere pero quiere algo en el fondo entonces es ahí la labor del arquitecto el que debe tratar de descubrir un poco más ese trasfondo que quiere el cliente y eso también es muy relacionado con la autogestión en el fondo ah mira ya estoy funcionando bueno claramente extremadamente importante y cada día más yo creo que todos saben que arquitectos nos faltan sobras así que creo que hay que ver la autogestión también como un elemento importante y diferenciador en el futuro creo que es un tema que es extremadamente relevante que le tomen el peso y que concentren también sus esfuerzos en entenderlo y poder practicarlo ahora es una gran fuente de trabajo por cierto ahora en el caso específico de Gustavo Marcelo yo creo que bueno en estos casos particulares sin duda que la interactividad con tu cliente es extremadamente importante hay que tomarse el tiempo de poder participar con ellos conversar entenderlo dimensionar o sea hurgar dónde están realmente sus problemas entender sus negocios cuando conversamos de arquitectura hablamos del producto de aquello que nosotros resolvemos pero también como arquitectos tenemos que entender que hay un hay un principio que es lo que digamos manda a ejecutar esa arquitectura y ese tema es tan relevante como el resolverlo por eso que y justamente puede servir obviamente para determinar un mejor producto pero también tenemos que entender que hay una relación muy importante con los clientes creo que la autogestión hoy en día es fundamental así como la Araucana le redefinimos una suerte de encargo nuevo que nos permitió obviamente resolver estupendamente su visión y cómo quieren conformar también el futuro de sus edificios y infraestructuras finalmente y por otro lado un tema inmobiliario que perfectamente abrió la posibilidad de poder generar una nueva línea de trabajo y poder generar también un cargo muy interesante por el cual nos sentimos muy orgullosos ¿alguna otra pregunta? ¿alguien tiene otra consulta? usted bueno soy Nelson y me llamaba la atención por la búsqueda de la escalera de ir cambiando como estos ritmos y todo porque me acuerdo que cuando me hizo clase me mandó una tarde completa a analizar la escalera de la universidad y me llamaba la atención de que muchas veces no se busca eso sino que nada a veces como un capricho puede ser pero a veces va la búsqueda por el lado de innovar y de ver y de solucionar un problema que en este caso era el de que la gente estuviera más atenta a lo que estaba pasando dentro del entorno y de así poder vender el mismo producto de la de la caja no se yo pienso o sea la pregunta es de que si en todos los proyectos se busca eso que solucionen la la oficina bueno mira yo creo que interesaste tu pregunta porque al final del día yo creo que se basa en una reflexión muy anterior yo siempre he pensado que una escalera no tiene ningún interés si solamente genera una relación de permitir de llegar de un lugar a otro creo que eso es lo irrelevante del concepto de desarrollar una escalera es lo obvio si no no es una escalera no pretende lo que busca yo creo que lo importante de una escalera es la experiencia que se genera en ese proceso y como esa experiencia puede conformar un elemento digamos importante dentro del concepto espacial al cual sirve entonces en ese escenario y como lo vimos también en los proyectos nosotros siempre planteamos las escaleras como elementos escultóricos que salen rápidamente digamos a exhibirse a las personas de involucrarlas dentro del proceso y que permitan hacer como dije antes más de una cosa porque ahí tienen su propia razón de ser y creo que tomar un protagonismo muy interesante que valoriza una calidad también del entorno muy importante que salen que salen y que salen que salen Gracias por ver el video